Bienvenidos a la Gala Deportiva de Navial 2012 Si tuviera que volver a elegir, yo elegiría Elegiría que todo a nuestro alrededor fuera un poco mejor Que la situación económica y la felicidad de todos los que estamos aquí fueran mucho mejores Elegiría que las personas que deben de tomar las decisiones sobre el deporte de nuestra ciudad Las hagan con sentido común y que confíen en las entidades como Navial Que son un ejemplo de gestión deportiva y de resultados Elegiría poder pedir con la boca grande y no tener que callar, ni tener que esperar Para que no nos quiten lo poco que tenemos Elegiría poder seguir otros 20, 30, 50 años de club Seguir formando nadadores y buenas personas Y realizando una labor social y deportiva para Córdoba incuestionable Elegiría que Navial siguiera siendo la referencia de la natación de Córdoba Que siguiera estando entre los mejores de Andalucía Que a nivel nacional sigamos dando guerra Y que a nivel internacional no dejemos de formar a nadadores Que lleven a nuestra ciudad por todos los rincones del mundo Elegiría que todos los años celebremos una gala deportiva como esta Con todo el trabajo que necesita y el apoyo cada vez más necesario Elegiría que todos los que formáis este club Valoraseis lo que tenemos Y lo que somos Somos la envidia de Andalucía Somos poderosos porque trabajamos muy duro No es cuestión de una persona Sino del equipo que formamos Directivos, entrenadores, padres y nadadores Debéis infundir orgullo Y no comparar con otros Navial no se construye en un día Es trabajo de todos Elegiría poder disfrutar de todo lo que conseguimos Sin perder el verdadero valor de las cosas Habría clubes que celebrarían una gala como esta Con muchísimos menos éxitos De los que hemos conseguido Y saldrían muy orgullosos de ello En cambio Nosotros estamos tristemente acostumbrados A tener el mejor nadador cordobés de todos los tiempos Ganar campeonatos de Andalucía Conseguir innumerables medallas Ganar las pruebas de relevo Llevar más de 10 nadadores a un campeonato de España Tener y haber tenido muchos nadadores internacionales O campeones de España absoluto Elegiría seguir siendo el club que somos Que con los pocos medios que tenemos Hemos sido 3 veces campeones del trofeo fan Y 2 veces subcampeones En los últimos 5 años Que esta temporada pasada Hemos conseguido 140 medallas en campeonatos de Andalucía Y 25 medallas en campeonatos de España Y 6 mejores marcas territoriales Es cierto Eso de que somos cantidad Cantidad de buenos nadadores Y calidad de personas Si tuviera que volver a elegir Yo lo tengo claro ¿Y tú? Tengo marcado en el pecho Todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo Y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar con tristeza Vamos a ser ¡Suscríbete al canal! 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 Control us We will be victorious Interchanging, mind control Come let the revolution take its toll If you could figure switch and open your third eye It's either or we should never be afraid to die Rise up and take the power back It's terrible, our fat cats had a heart attack You know that their time's coming to an end We have to unify and watch our flag ascend They will not force us We have to unify and watch our flag Gracias.